Vamos a noticias nacionales de cara a la realización del Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2014, donde se trató el tema de la situación de inseguridad que se vive en Guatemala. Se busca erradicarla. ¿Cómo nos cuenta Carolina Leberon? Adelante Carolina. Efectivamente, previo al celebrarse el Encuentro Nacional de Empresarios 2014, Fundesa organiza una serie de talleres a nivel nacional, en donde se busca formular y consensuar una propuesta en torno a la seguridad ciudadana y la cultura de convivencia, en donde expertos de diversas instituciones del Estado y de sociedad civil formulan ideas y propuestas en busca de combatir la inseguridad, iniciando con la prevención. La primera tiene que ver con la prevención y disuasión del delito, es cómo trabajamos de la mano con jóvenes para que no sean propensos a la delictividad. Segundo, el tema de resolución pacífica de conflictos, cómo el tema de la conflictividad, que afecta mucho, sobre todo la producción de Guatemala, se puede resolver en instancias previas, antes de las manifestaciones. Tercero, el papel de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional Civil, las distintas fuerzas de tarea, aprovechan el uso de tecnología, los nuevos despliegues territoriales. El costo para reducir los índices de violencia tiene un porcentaje del 8% del PIB, ese es el número que tenemos que empezar a tratar de reducir, pero para que esto realmente se reduzca, necesitamos fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, y por eso es tan importante este proceso de participación de la sociedad civil, de los diferentes actores del sector privado, para que realmente, de forma conjunta, empecemos a generar alternativas eficientes. Se ha abandonado en cierta medida el tema de prevención. Uno lo puede ver, digamos, con los programas sociales, por ejemplo, hubo un componente que se llama escuelas abiertas o escuelas seguras ahora, y apenas se ha ejecutado un 12% de este presupuesto, por ejemplo. Se tiene asignado 14 millones y hay 2 millones ejecutados. Esto, digamos, da un panorama de cómo se está tratando el tema de seguridad. La política preventiva. Luego, me parece que ha habido poco espacio para la participación ciudadana en áreas de mucha convulsión criminal y poco empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que hay que recuperar los espacios de participación ciudadana, de fiscalización ciudadana y sobre todo rendición de cuentas por parte de la policía en la localidad. Tenemos que empezar a implementar la política para poder tener un registro confiable de esas buenas prácticas que implican el poder hacer un inventario de cuántos jóvenes realmente están decidiendo en ese punto concreto de quiebre que normalmente lo vemos en la adolescencia, irse por el camino adecuado y correcto por el que establece el Estado de Derecho y no por la criminalidad. Además de disminuir los altos índices de criminalidad en el país, este encuentro de empresarios también busca generar una propuesta que disminuya los costos que el país invierte al combatir la inseguridad. Cabe resaltar que en los últimos 5 años se registra un avance en cuanto a la tasa de homicidios. En 2009 esta se encontraba en 46 por cada 100 mil aventantes, mientras que a la fecha se encuentra en 31, sin embargo esto es considerado aún una epidemia. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. En otra información el grupo transportadora de energía de Centroamérica, conocido como TREXA, presentó la nueva subestación del Pacífico, la cual se encuentra en el departamento de Escuintla. Esta nueva subestación permitirá tener en apariencia un servicio de electricidad más económico. Nuestra compañera Dulce Rivera ha viajado a ese lugar y nos tiene un enlace informativo a esta hora. Buenas tardes Dulce, vamos contigo adelante con esta información. Gracias William, muy buenas tardes. Nos encontramos en el departamento de Escuintla, donde la transportadora de energía de Centroamérica TREXA presentó la nueva subestación del Pacífico llamada PET-01-2009. Esta nueva subestación contribuirá a reducir la frecuencia y duración de los apagones a través del traslado seguro de la electricidad de un lugar a otro, mejorando la calidad de vida de los guatemaltecos. Según lo que se nos ha informado, es que se tienen en lista 10 subestaciones más para poder llegar a otros departamentos de Guatemala. Y asimismo, aseguran que esta nueva subestación podría ayudar a reducir los costos de la tarifa de energía eléctrica hasta en un 25%. Este es el equipamiento, ustedes lo han visto en pantalla, y es lo que ha permitido ahorita reducir los apagones, como lo mencionábamos, y así también como los costos de la tarifa de la energía eléctrica. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Gracias Dulce. Y vamos al tema, preocupante tema de la sequía. El 95% de los cultivos de maíz y fijol se perdieron a causa de este fenómeno, esto en el departamento de Chiquimula. Los pequeños agricultores esperan la segunda cosecha para recuperar las pérdidas y así tratar de salir de la crisis. Preocupados se encuentran los pequeños agricultores de maíz y frijol en Chiquimula, porque estiman que el 95% de los cultivos se perdió debido a la sequía. Como no llovió, no cedió, ¿verdad? Nada más creció un poquito la milpa y floreó y ahí se quedó. La principal fuente de ingreso de estas familias es la cosecha de maíz y frijol, porque aparte de utilizarlo para el consumo diario, venden parte de lo cultivado y en esta ocasión no les quedó nada. No sé qué vamos a hacer, porque no sabemos exactamente, porque vamos a empezar a, todavía lo poquito que tenemos del año pasado, pero para los que vienen exactamente no tenemos bien claro qué situación va a pasar. Algunos pequeños agricultores han iniciado a preparar la segunda cosecha, por lo que doblaron la milpa. Lo único que necesitan son semillas y la tan esperada lluvia, para que en esta ocasión logren sufragar las primeras pérdidas. Para poder ver si nos viene ayuda de semillas, para que esta gente siembre nuevamente, porque no sabemos también cómo va a ser el invierno que viene de la segunda, pero sí quisiéramos pedirle al gobierno de la República que nos apoye con lo que son las semillas. Chiquimula es uno de los 12 departamentos más afectados por la sequía. Además ha tenido altos índices de desnutrición en niños, lo que agudiza el problema por falta de alimentos. Es una situación alarmante, bien difícil. El problema es qué vamos a hacer con esta gente que no tiene alimentación. Esta vez si no tienen maíz y frijol, no van a tener que comer en primer lugar y luego no van a tener dinero para comprar lo demás. Entonces esas son las consecuencias. Además de eso, tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber problemas con el tema de la desnutrición. Los pobladores del departamento ubicado en el Corredor Seco han manifestado su preocupación ante el incremento del precio de maíz y frijol, porque ante la pérdida de los granos básicos, ahora se duplicó su precio, alcanzando los 190 que exales el quintal de maíz y frijol. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y nuestro país ha sido seleccionado para ejecutar un proyecto piloto de priorización de inversiones en el sector agroalimentario, esto a raíz de los efectos que ha sufrido Guatemala por el cambio climático. El Ministerio de Agricultura, el Banco Mundial y el Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, junto a otras organizaciones no gubernamentales, fueron los encargados de impartir un taller sobre los nuevos métodos implementados para ayudar al sector agromercantil. El objetivo es precisamente poder en forma común encontrar prácticas y herramientas que puedan vincularse de alguna manera a la necesidad de adaptarnos y de mitigar la variabilidad climática dentro del país. El cambio climático ha llegado a ser uno de los muchos obstáculos para alimentar a la población. Es por esto que las prácticas para aumentar la producción de alimentos deben adaptarse a este fenómeno. Por lo tanto, los representantes de estas organizaciones aseguran que la combinación de la productividad, adaptación y mitigación puede ayudar a reducir la inseguridad alimentaria del país. Afecta a los patojos desnutridos realmente, sí, porque ahorita con este tiempo que estamos va realmente a perjudicar a los niños porque va a hacer falta su alimento. Lo que pretende la agricultura sostenible adaptada al clima es mejorar ciertas prácticas empleadas por los campesinos por otras que ayuden a economizar esta actividad con el objetivo de crear más ingresos que gastos. Por una Guatemala en paz, Juan Carlos Pérez y Ana Lucía Castillo. Y estas imágenes son dignas de imitar para muchos guatemaltecos y este video completo ha sido publicado en nuestra página de Facebook de Guatevisión. Aquí se ve, este video fue realizado por una fábrica de teléfonos celulares donde destacan el esfuerzo realizado por Sergio Flores, guatemalteco que aparece en las imágenes y que emprendió un viaje de 13 mil kilómetros hacia Corea del Sur para alcanzar su sueño, venciendo así todas las barreras, incluso las barreras del idioma y la cultura. Ahora a la distancia ha logrado y va por más. Él quiere volverse un experto en electrónica y en 20 años aspira con ser el presidente de Latinoamérica para la compañía de teléfonos Samsung. Y luego de la publicación de este video, nuestra compañera Suseli Contreras en las redes sociales nos reporta que ha tenido mucho movimiento y muchas repercusiones. ¿Usted quiere conocer cuáles son las opiniones de los guatemaltecos? A continuación nos las presenta Suseli Contreras en lo que se mueve en las redes sociales. Este viaje lo emprendió luego de graduarse del colegio, pero su sueño empezó a la edad de 15 años, cuando descubrió en un celular todos los componentes tan pequeños que hacen sonidos e imágenes. Lo más duro de su carrera fue aprender coreano. Luego de conocer su historia, Oscar Meese escribió Todo un ejemplo a seguir, enorme Sergio Flores. Manny Catalán dice Jorge Sánchez comentó Excelente, a veces es necesario salir del nido para realizar lo que queremos en la vida. Y Claudia Dávila dice Mi respeto es para él y sus papás por dejarlos soñar. Nuevamente les agradecemos sus comentarios y lo invitamos para que nos siga en Facebook, Guatevisión y en Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Suseli Contreras, hasta pronto. Gracias Suseli, tal y como les decíamos, el video usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales o bien en Facebook. Allí se encuentra este video sobre esta interesante historia, este guatemalteco que ha decidido viajar a Corea del Sur para tratar de cambiar su futuro y lo está logrando, eso es lo bueno. Renato Martínez también está con nosotros y luego de la pausa nos mostrará más información de lo que ocurre en los espectáculos y también el talento guatemalteco, Renato. Así es William, buena tarde. Barbie es noticia en este momento, le diremos por qué, un enfrentamiento muy particular y también hablaremos del cantautor guatemalteco Carlos Guerrero quien se incorpora a la familia Guatevisión. Guatevisión estrena programa, quédese con nosotros y en Monumentos tendrá usted todo lo último de este nuevo programa cuando se realizará y cuando usted lo podrá disfrutar en la pantalla.